Un simple muchachito Y una pequeña piedra en su onda colocó Una pequeña piedra Y la onda giró y giró Giro y giró Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó Un simple muchachito Que se llamaba David Un simple pastorcito Cuidaba su redil De un arroyito Cinco piedritas tomó Un simple muchachito Armado de valor Y una pequeña piedra en su onda colocó Una pequeña piedra Y la onda giró y giró Giro y giró Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó Giro y giró Giro y giró Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó David era un muchachito Y la él Y la él Y la él Giro y el gigante se desplomó Gracias.